Hola que tal como estas? Espero que te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Tierra de Esperanzas donde estaremos viendo que Santos estará hablando muy cercanamente a María Teresa en el cual estará diciendo que sonriendo y sobre todo viéndose tan segura María Teresa se ve tan hermosa en el cual él se acerca demasiado intentando besarla tu crees que María Teresa vaya a dejar que Marcos la bese? Déjame saber en un comentario tu que opinas al respecto yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo video